De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mi herida De a poco me mostraste tú el camino Celebrando, celebrando a la mamita virgen, sí, bien, pues muy, muy bien Siempre los cumpleaños a veces son de un día para otro Pero la mamita virgen siempre la tenemos en nuestro corazón Siempre la tenemos ahí, así que nada ni nadie nos va a hacer cambiar Esta madre preciosa que Jesús me la dejó para que yo la cuidara Y me dejó a mí a ella para que me cuide Así que una maravilla Y veamos más en este camino que vamos En este camino de ser cada día mejor En este camino de ir progresando De ir siendo un poquito más cercana al Señor que ayer Un poquito haciendo más su voluntad ¿Por qué? Porque esta palabra me ayuda, esta palabra me alienta Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? El Espíritu Santo me aclara, el Espíritu Santo me da luz El Espíritu Santo está ahí, listo para iluminarme Cuando yo le digo, ven Espíritu Santo Y ahora le decimos, estamos en Colosenses 4, 2 Y con el subtítulo, hombres nuevos Hombres nuevos Y veamos, ya ahora terminando Ya, Pablo, en los últimos recaditos Veamos qué nos dice En 4, 2 Perseveren en la oración con espíritu vigilante y agradecido Oren también por nosotros Palabra del Señor Palabra de luz Oren Perseveren en la oración Es algo que Uno dice, no, si yo no hago Yo no sé rezar, yo no sé leer ¿Cómo voy a rezar? Tengo mala memoria Hermano, la oración es el diálogo de corazón a corazón De tú a tú con el Señor Le vas hablando, le vas contando tu pesar Le vas agradeciendo todo lo que hace por ti Le vas pidiendo por esos seres amados que están tan alejados Eso es Orar con espíritu vigilante y agradecido Que en esta oración, en este diálogo No sea solo como decía nuestro querido Padre Agustín Que en paz descanse Que no sea solo una quejanza, quejanza Sino que sea una alabanza de agradecimiento Y termina, oren también por nosotros Que ejemplo El Papa cuando salió el primer día Oren por mí Oren Oremos unos por otros Sobre todo hoy día por nuestros sacerdotes ¿Oras tú por el sacerdote? ¿Oras? Realmente Especialmente por tu párroco Por el que te confiesa Con el que te da la comunión Con el que te bautizó Que está siempre que lo llamo Que está en la familia Necesitan oración de fortalecerlo El mundo hoy día los quiere destruir Y Satanás los tiene llenos, llenos, llenos De tentaciones Y necesitan esta coraza que es la oración Así que hermanos queridos Hoy día ¿Qué le vamos a pedir? ¿Qué le decimos al Señor? Oremos Que el día de hoy Sea De oración Por nuestros sacerdotes Especialmente por el Papa Para que venga un nuevo Pentecostés Para que los renueve Para que llegue su sabiduría Y fortalecen ellos Y a los que han caído Que les dé la fortaleza Para reconocer Y públicamente Que se cayeron Para que no hagan tanto daño Que los que están por caer ahí Señor Afírmalo Levántalos Que reconozcan Que sin ti nada son Que la oración Que se han Este alimento Se han perdido Por el que hacer Que Satanás los tiene Haciendo, haciendo Para que vuelvan A reencontrarse Con el Señor Así que hermanos Hoy día Oremos Por nuestros sacerdotes Especialmente Por nuestro Papa Cuánto tiempo Anduviste Tras de mí Déjame Lavar La herida De tus pies Te llevé Te llevé A caminos Llenos De espinas Y tus pies Sangraron Solo por amor Cuánto tiempo Cuánto tiempo anduviste Tras de mí Déjame lavar La herida De tus pies Te llevé A caminos Llenos De espinas Y tus pies Sangraron Solo por amor Mi buen pastor Mi guía Tú mi guardia Saliste Saliste a buscarme En la oscuridad Con dulce amor Me tomaste Entre tus brazos Y me salvaste De caer En un abismo No me da Lo mismo Tú diste Tu vida Y ahora La mía La postro Ante ti Esos pies Benditos Que no se Cansaron Hoy quiero Curarlos Con mi adoración No me da Lo mismo Tú diste Tu vida Y ahora La mía La postro Ante ti Esos pies Benditos Que no se Cansaron Hoy quiero Curarlos Con mi adoración Santo 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 Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo